¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al canal de Nen de Estrellitas! Bueno, me van a estar diciendo ¿Por qué tan hermosos muchos días sin hacer videos en YouTube? Bueno, solamente es que nuestro teléfono... Bueno, es que nuestro teléfono con que grabábamos Se nos dañó y después cambiamos de teléfono otra vez Y ahora sí, estamos sin videos Y hoy, como es ya noviembre 30 30 de noviembre, vamos a poner el árbol de Navidad ¡Venga, bebés, vamos! ¡Ay sí, qué contento estoy! ¡Venga, vamos! Aquí estamos poniendo el arbolito ¡Qué grande arbolito! ¡Uy, estoy sorprendida! ¡Ay chicos! Ya estoy poniendo la bolita ¡Uy! Y mira, una bolita me estoy poniendo Pero vamos a poner más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Chicos, mirad! ¡Ya estoy llenando 30! ¡Qué, qué! Bueno, estamos poniendo las bolitas, mirad Aquí quedan pero 80 Pongan una bolita ¡Ok! ¿En dónde? Mira, ven, ponen aquí una ¡Ok! ¡Ay, ¿en dónde? Ponen ahí, ahí ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No cuenta! ¡Ay, listo! Ya puse una y está aquí ¡Uuuh! ¡Qué río! ¡No me vamos a ver! Bueno chicos, vamos a seguir A ver, poniendo bolitas Bueno, por aquí Por aquí está bien, ¿no? Chicos Bueno, aquí Aquí está bien ¿Ven? ¡Sí! ¡Ay! Es que Es que por favor ¿En qué ponemos? Está Está bonito, mirad Chicos Muy bueno chicos ¿Qué hay que ponemos aquí? ¡Uuuh! ¡Vuelta! Ahí está La bolita Está ahí Mejor cortamos chicos Avisamos cuando falte solamente Una bolita ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, no? Que ya es de noche Y miren El arbolito que pusimos ¡Paren! Déjame ver No, ¿cómo quedó el árbol? ¡Hala! ¡Pero qué hermosidad! Mejor lo vemos de cerca Bueno chicos Así quedó El arbolito Mirad Bueno, pero Solamente es que No le pusimos la estrella Que le vamos a poner Pero ahorita Se la vamos a poner Solamente que nos retrasamos Un poquito Bueno Así quedó ¡Qué hermosidad! Bueno Y hasta aquí el video de hoy Nos vemos Cuando venga santa ¡Sí! Bye chicos Mando saludos Con la estrella Bye Chau 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 Gracias.